Te pido de rodillas, luna no te vayas, alúmbrale la noche a ese corazón, desilusionado, a veces maltratado. No te perdonaré, si me dejas solo, con los sentimientos que pasan con el viento, y me vuelven loco, y me vuelven loco. Loco, por besar tus labios, sin que quede nada por dentro de mí, diciéndotelo todo. No te perdonaré, si me dejas por dentro con ese dolor, no te perdonaré, si me vuelves loco. Te pido de rodillas, uno y mil perdus, que aligar la uro, no me digas adiós, no dejes ir aliando, de tantas canciones, de una luna rota, como una guitarra, por tantas promesas, que se van volando, que me vuelven loco. Loco, por pesar tus labios Sin que quede estar por dentro de mí Diciéndote otro Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con el cielo Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con el cielo Si me dejas por dentro con el cielo Y es que estoy loco Hoy pasamos labios Sin que quede estar por dentro de mí Diciéndote otro Yo no te perdonaré Yo no te perdonaré Si me dejas por dentro con el cielo No te perdonaré Si me dejas por dentro con el cielo Si me dejas por dentro con el cielo Si me dejas por dentro con el cielo No te perdonaré 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 No te perdonaré